Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos con la temporada, estamos en el mes de octubre ya, después de pasar ya dos paradas de selecciones, solo queda uno Solo queda uno hasta ya marzo Y por favor, la selección, tío, está bien, no los partidos de la selección y tal, pero bueno, también tenemos que ver al Madrid, no, la Liga, la Champions Es más interesante seguramente que esos partidos contra Hungría Gales o Noruega En fin, vamos a ver hoy la Champions, vamos a tener doble enfrentamiento contra el Shakhtar Donetsk Equipo que siempre está en las fases de Grupo del Madrid, no sé cómo lo hace, siempre está, siempre está el Shakhtar Bueno, también tendremos el Clásico, yo creo que llegamos a ese partido del Clásico perfectamente Eibar, Huesca, Getafe, Liga, como veis por aquí Va a ser yo creo un episodio muy interesante y que va a comenzar ya de ya Vamos al lío, Shakhtar-Real Madrid, ¿cuántos goles hemos marcado? Porque he estado mirando la tabla de goleadores, le metimos cuatro a la Lazio, solo uno al Feyeno, es verdad, contra el Feyeno Podrían haber llegado más goles, llevamos cinco goles y no tenemos ningún jugador entre los goleadores de la Champions Esto tiene que cambiar, tiene que haber ya más participación de Mbappé, de Haaland Quizá de Karim Benzema, quién sabe Pero bueno, sumamos seis puntos, ¿podremos lograr tres victorias consecutivas? Yo creo que sí, ¿no? Sería lo más normal De hecho lo más normal sería sumar 18 de 18 Sería lo más normal Cuanto antes consigamos la clasificación y la clasificación como primeros Antes podemos hacer rotaciones para sacar a los suplentes por completo ¿Vale? Que eso es algo que me gusta, ¿no? Que oye, que los suplentes tengan sus minutos, sus oportunidades Pero hasta que llegue ese punto tenemos que ir ganando De ganar hoy al Shakhtar, ya al Shakhtar le meteríamos nueve de ventaja Si además Feyeno y Lacho empatan entre ellos Le meteríamos cinco a cada uno Con nueve en juego Pintaría bien, pintaría bien la cosa Yo creo que en la jornada cuatro si ganamos este Si ganamos el de vuelta al Shakhtar Estaremos clasificados Lo más normal es que estemos clasificados para ese punto de De la fase de grupo si tendríamos dos partidos En los que podré hacer rotaciones a lo bestia Bueno, para este partido Para este partido, ojo al mago Brahim Ojo al mago Brahim Cuidado, el mago Brahim Hay que tenerlo muy en cuenta, Brahim Díaz Lo vamos a poner en el banquillo Y con esto casi que vamos a ir tirando Con esto, sí, es un partido de Champions Sí, vendrán rotaciones después de la Liga Para empezar, Shakhtar, Real Madrid Vamos a poner partido Uy, que disparo desde la frontal de Kroos El rechace Lo que a Zahalan El disparo de Kroos al palo Qué pesado con los palos, tío Se dan muchos palos, tío Al descanso 0-1, no estamos haciendo un gran partido No, no, ni mucho menos Benzema no termina de hacerlo bien ahí El tema Benzema media punta Pensaba yo que iba a salir mejor de lo que está funcionando Hostias, al palo exacta Muy bien Bien Benzema ahí, joder, bien Benzema, tío Pero... No me está gustando el partido Joder, qué golazo Al palo para adentro Marca Pedriño 1-2, minuto 85 Encajamos nuestro primer gol de la Champions Por favor No lo liemos Qué buena vez está Zahalan con Mbappé El centro de Mbappé Sí, 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 marca Carvajal Joder, el centro es que me había parecido fortísimo Creía que iba a ir al que estaba entrando No sé si era Rodrigo o era Brahim No sé quién era Pero no, ha ido el segundo palo para Carvajal Y Carvajal ha reventado Ha hecho el tercero El último jugador del partido 1-3 Era un partido que no me ha gustado Uff, no me ha gustado nada del partido Pero hemos ganado Hemos marcado tres goles Ha sido un partido que no me ha gustado Y en el que hemos marcado tres goles Así que imaginaos cuando hagamos un buen partido Doble 3, Zahalan A ver si empieza a colarse ya Entre los goleadores de la Champions Y Carvajal también Que ha dejado ahí su bolito, oye Bien Carvajal Bien Brahim, los minutos que ha salido Ha salido menos tiempo que en el partido contra Villarreal Bastante menos tiempo Y no ha tenido apenas oportunidad Pero deja cositas Cuando recibe el balón Brahim Empieza a tener unos movimientos ahí dentro del campo Que es como, tío Este jugador sabe moverla Sabe jugarla Balones a Brahim Balones a Brahim cuando está en el campo Victoria Tres puntos Nueve ya en la Champions Eso es lo bueno Y ahora cuando tengamos ya el partido De vuelta contra la Sáenz Veremos cómo está la clasificación Cómo han quedado Feyenoord y Y Lacho De momento tenemos tres partidos de liga antes El primero de ellos es contra el Eibar Que vuelve a primera el Eibar Vamos a ver qué tal le va al Eibar, ¿no? En este regreso Yo de momento Pues algunos cambios vamos a hacer Mira Mundi Va a ir fuera Está cansado Miguel al campo Kamavinga Que está descontento Kamavinga, tío Deja de estar descontento Todo el día con la cara esa conforme Con la carita de aquí conforme Kamavinga un poquito de felicidad Eh, Kamavinga un poquito de felicidad Kamavinga al campo Eh Mundi al campo Brahim al campo Brahim al campo, sí Y Asensio, ¿por qué no? Venga, Asensio a la derecha Vale Probemos Probemos a ver qué tal Algunos cambios En el equipo Creo que deberían Bastar para ganar este partido En casa el Eibar En el Bernabéu Real Madrid-Eibar Y 3-0 3-0 Bien 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 Estos son los resultados Que me gusta a mí ver Kamavinga, Carabajal Y Miguel Gutiérrez Oye, Miguel Gutiérrez Que diría que se estrena La temporada pasada Creo que no marcó ningún gol Se estrena En esta segunda temporada Kamavinga marca Carabajal otro gol más Cuidado, eh Los laterales, eh Ojosos laterales ofensivos Bien, vale, bien A ver si Kamavinga Se le pone ya La sonrisa En la cara Después de este gol Y de esta victoria Vale, ya metemos Dos puntos al Barça Bien Empezamos a meter Oh, empezamos a meter ya Dos puntos al Barça Y ojo que el Barça Ya ha jugado un partido más Y tiene un punto menos Me gusta Esto no me gusta Esto no Parece que otro año más Otro FIFA más Tenemos el problema este De los jugadores Que no se van Mira que En las novedades De FIFA 22 De modo carrera Decían, no Ahora los jugadores Tendrán en cuenta El rol que van a tener En el nuevo equipo Esto lo veíamos En las novedades De FIFA 22 Y yo decía Habrá que verlo Habrá que verlo Llegamos a FIFA 22 Oferta por Altuve En un equipo En el que va a ser titular Probablemente Rechaza Miguel Silva Oferta por un equipo En el que va a ser Al menos un rol De rotación Rechaza David Cuenca Otro equipo En el que al menos Va a tener un rol Así de rotación Rechaza Así que Bueno Tenemos los mismos Problemas de siempre Y los jugadores Estos Que quieren vender Y que tienen Buenos sueldos Y tal Y no quieren Perder el sueldo Básicamente Pues no se van a ir Pasaba El año pasado Pasan este Y probablemente Pase FIFA 23 Y es algo Que no tienen Mientras que vayan A arreglar Jamás Bueno Partido de liga Vamos a ver Descanso para Valverde Valverde Se está metiendo Ahí mucho tute Vamos a darle Entrada a Modric Puede convocar Puede convocar A Miguel Gutiérrez Y arriba Jalan en mape Tienen que jugar Benzema y Vinicius Han descansado antes Que jueguen ahora Y nada Para adelante Modric Kroos y Benzema En el centro de campo Militao Pau Torres No doy entrada a Nacho Porque es que Nacho Que Nacho tiene 32 años Tío Es que tampoco merece Mucha la pena apostar por Nacho Nacho Bueno Si hay alguna lesión Si hay algo Si hay cansancio Pues entrará Pero si no Darle minutos por darle Pues como que no Jugamos contra Huesca Último clasificado En el Alcoraz Huesca Real Madrid Último clasificado Recuerdo Por si se han olvidado Alguien Último clasificado En Huesca Vamos Vamos Ahí está Primero derroto de la temporada A menos el Huesca Último clasificado Tres tiros y tres goles Nosotros hemos tirado el doble Y hemos marcado un gol menos Dos en Mbappé Mosquera Joaquín y Mosquera Doblete de Mosquera Ey A tope A tope de la Huesca Eh chicos Recién ascendido Me gana Yendo último Vamos a ver cuántas victorias Cuántas victorias Se llevaban el Huesca Cuántos partidos había ganado De los diez primeros Cuántos había ganado Se llamaron Que yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Cuántos había ganado Primera derrota Eh Primera derrota Es que vaya mierda Es que vaya mierda Ah es la primera victoria de Huesca Un aplauso para Huesca Ha ganado su primer partido Ha ganado su primer partido Ojo El Almería no ha ganado Atentos El Almería no ha ganado No sé cuándo me enfrento a la Almería Pero el Almería no ha ganado todavía Tenemos al Getafe Uf El Almería pilla lejos ¿No? El Almería pilla más o menos lejos Eh Cuatro partidos tiene el Almería para ganar Si en esos cuatro partidos el Almería no gana Me va a ganar a mí Me va a ganar a mí Me va a ganar a mí Tenedlo claro A ver Qué desastre tío Hemos perdido el liderato Porque Porque el juego le ha dado la gana Porque el juego le ha dado la gana De que me gane Huesca Eh Lucas Mitchell al Watford Venga Ok Lucas Mitchell al Watford Ahí está Presión corta Hasta el final de temporada Me parece bien Porque aquí no No está jugando demasiado Eh Vale Toca ahora el Getafe Toca ahora el Getafe Bueno La actualización del Ojeador ¿Qué me traes? Uff Malo este ¿no? Ese no es que sea demasiado bueno No te creas que trae aquí Mucha cosa No te creas que trae mucha cosa Vamos a ver si podemos liberar espacio Estos dos de 81 Tienen mala pinta Para que no nos vamos a engañar Esos dos de 81 Tienen mala pinta Tenéis malísima pinta Este tiene 51 de media Arach Hill Te voy a echar ya Porque Si no es ahora Te voy a echar en un futuro Y Y Martín Parra Martín Parra Pues Mira A este lo llevo entrenando ya bastante tiempo Porque tiene rendimiento ofensivo-defensivo alto Y Feliranas en 5 A este lo llevo ya entrenando un tiempo Pero vamos Es que no tiene buen potencial Es tontería Lo he hecho ya Y hacemos hueco Y hay otro portero Tío ¿Cuántos porteros salen? Tío De verdad ¿Cuántos porteros salen? Salen una cantidad de porteros Que no es normal Fichamos a ese Fichamos a este otro Tuvo 80 máximo No vas a llegar a nada Lo siento mucho Y todo 84 casi que tampoco Los voy a dejar aquí estos dos de momento No les voy a hacer sitio Los voy a dejar aquí Los vamos ojeando un poquito Queda un mes más Y ya el mes que viene Si hay que ficharlos Porque son buenos y tal Pues los fichamos El Getafe El Getafe es quinto Pero el Getafe no compite en Europa Así que no es un partido Para simulación visual A pesar de que haya empezado Vida temporal Ya sabéis cómo funciona esto Si al acabar la primera vuelta Getafe está entre los siete primeros Nos enfrentaremos a Getafe en visual En la segunda vuelta ¿Vale? Es como Es como vamos a funcionar este año Como ya hemos funcionado La primera temporada de esta serie Sí, un auténtico duelo en la cumbre Pero que va a ser En simulación rápida Y eso significa problemas Significa problemas Pero bueno, no pasa nada Yo creo que podemos ganar A ver, me han tocado ya los huevos Contra el Huesca Dos partidos seguidos así Tocándome los huevos Sería demasiado, ¿no? Llego yo Llego yo A ver Porque aquí si hay jugadores cansados Aquí va a tocar rotar, ¿eh? Aquí va a tocar rotar bastante Pau Torres se cae Y Militao no se va a caer Porque no Hay más sustituto, ¿eh? Yo no lo quitaba tan bien Mundi 95 Kroos tiene que ir fuera Por supuesto Entre Eduardo Entre Eduardo Valverde está bien Benzema está bien Los tres de arriba Pues casi que quitaba a los tres Casi que quitaba a los tres, ¿eh? Vamos a quitar a Vinicius Y vamos a quitar a Haaland Pero vamos a poner a Benzema delantero Y ahora ahí me la voy a apuntar Vale, vamos a dejar a Mbappé Que está así un poco cansado Vamos a dejar a Mundi Pero introducimos varios cambios Nacho, Camamingo, Brahim Rodrigo Cuatro jugadores suplentes al once Yo creo que esto debe ir bien Vamos a confiar en que esto va a ir bien No lo sé Real Madrid y Getafe No lo sé Hemos perdido contra Huesca Un partido sin explicación alguna Y ganamos al Getafe Gracias Otro gol de Carvajal ¿Qué le pasa a Carvajal, tío? Está tope Y uno de Valverde Pues vale Bien Nos hemos dejado de tonterías Por lo menos Ganamos al Getafe Por la mínima Justísimo Sí, pero bueno Ganamos el partido Con sumar los tres puntos Me basta Si quisiese ir a por récords A hacer 100 puntos Si quisiese Hacer récord de De goles A favor Y récord de goles en contra Pues haría todos los partidos En simulación visual Porque la rápida es aleatoria Pero no estamos No estamos en eso ahora mismo Partido contra el Shaktar De vuelta ¿Cómo está el grupo? Pues la Lacho ha ganado el Fellenor Así que Sumamos nueve Lacho seis Fellenor tres Si yo gano Le saco seis al Fellenor Si yo gano Y el Fellenor no lo hace Yo seré Primero Seré Equipo de octavos Si gana el Fellenor Sumar al Lacho Y Fellenor seis Le sacaré Seis a los dos Con seis en juego Con un solo empate En las dos últimas jornadas Sería primero Me conviene casi que gane el Fellenor Casi que me conviene Que gane el Fellenor Sí Casi que me conviene Que gane el Fellenor Pero lo que está claro Es que seguramente En los dos siguientes partidos Va a haber rotaciones Y en el último Ya jueguen todos los suplentes Es bastante probable La última vez Marcasteis a tres Al Shakhtar Y me pareció un mal partido Así que Fíjate Lo que podemos hacer Si esta vez Estamos más finos ¿Alguna posibilidad De que el rival gane? Pocas Siendo sinceros Pocas Además esta vez Jugamos en casa Lo que con el Madrid Tampoco tiene que Tampoco tiene por qué Influir mucho Porque en Madrid Le metió 0-5 al Shakhtar Y después en casa Vaya partidito Que ganó Por la mínima Y con muchos problemas A ver Pedriño Va a tener ganas De hacer un gol A Pedriño Lo veo con ganas De marcar A ver De cara al partido Fuf Hay cansancio Hay cansancio Vamos a tener que Hacer cambios Cosa que no me parece Un problema No me parece un problema Pero vamos a hacerlo Militaos Estos noventa de forma Nacho Nacho no está mejor Otro jugador Para jugar de central ¿Quién podría jugar de central? ¿Quién podría jugar de central? A ver Carbajal podría jugar de central Pero no Carbajal lo he quitado Porque está cansado Camavinga Perdería 6 Es decir Tendría 77 77 como central Valverde Sé que lo he probado Alguna vez Valverde tendría 82 De central ¿Por qué vamos a Valverde de central? Y damos descanso Militaos Es que tío No me ha salido Ningún canterano central Tío No me ha salido ninguno Tenemos aquí a Cuenca Pero Cuenca es lateral Y Cuenca Cuenca lo quiero vender No lo voy a poner A jugar este partido Vamos a poner a Valverde De central Después Modric Modric Alan Vinicius Están bien Mbappé Me lo voy a cargar Vamos a dar entrada Rodrigo a la izquierda Creo que puede ir bien Y lo que iba a hacer Era poner a Brahim Pero no Brahim físicamente No está demasiado allá Ya vamos Ponemos a Asensio Ponemos a Asensio Porque otra opción Es poner a Camavinga Tampoco Camavinga Físicamente está en su mejor momento Vamos a poner a Marco Asensio Y vamos a hacer hueco Para Mitchell Por ejemplo Estos están cansados Tío Voy a quitar a Militado Aquí Vamos a hacer hueco Para Cárdenas Incluso hueco Para Nakai Vamos a hacerle hueco A Nakai Ponemos a Nakai A jugar No Tanto como ponerlo A jugar No Pero quizá Quizá la segunda parte Si tenga minutos Vale Yo diría que así Voy a poner a Medi Por aquí Por delante de Carabajal Yo diría que así Estamos bien A ver que tal A ver que tal el partido Oye Muchos cambios Quiero mirar un momento Las instrucciones aquí ¿Tengo puesto que darse atrás Al atacar a Valverde? No sé por qué Lo he estado pensando Antes y he dicho ¿Tengo puesto Que darse atrás Al atacar a Valverde? Y sí Tenía puesto que darse atrás Al atacar a Valverde Bueno Eso lo cambiaremos En cuanto acabe este partido Si me acuerdo Adán con Asensio Lo ha dejado solo Asensio 1-0 Jovenicio El centro Para Marco Asensio Que hace el segundo Cuidado Que le va a quitar el sitio A Benzema Amigo con Kroos 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 Consigue darse la vuelta A sacar el disparo Y marcar el tercero Pues al descanso 3-0 3 tiros 3 oportunidades Y 3 goles Estamos dominando Al Shakhtar Claramente Buena jugada Del Shakhtar Y gol de Fernando Pítolo Pítolo El final del partido 3-1 Ganamos al Shakhtar Bueno Partido Partido cómodo He dado minutos A Michel A A Cárdenas Y a Nakai Nakai He dado minutos a Nakai Sorprendentemente El chaval ha jugado poco Hay que decir que ha jugado muy poco Desde que empezó la serie Pero bueno Es que tiene mucha competencia Es que tiene mucha competencia Es difícil Darle minutos Por aquí tenemos Cambios de posición Jovic vuelve a la posición De delantero centro Y sube un puntito de media Eso siempre se agradece Y le vamos a poner Vamos a poner este entrenamiento 16 semanas Y para adelante ¿Quién más cambia? Miguel Gutiérrez De carrilero A lateral 73 y media tiene ya Uy Estaba esperando a ver Si subía algo más No No ha habido suerte Le vamos a poner Pues lateral ofensivo Tarda 6 semanas Sube velocidad Que es importante la velocidad siempre Y ahí va Miguel Gutiérrez Que va progresando Otro partido más Que suma Y eso es bueno Eso es bueno tío Valverde sobre lo de jugar De central A ver Valverde Eres el multiusos del equipo El año pasado jugaste de todo Jugaste de central incluso Y este año Estás jugando El centro de la campista Siempre Fede ¿Vale? Ha sido un partido puntual de central Porque Casamiro está lesionado Y bueno pues te ha tocado Te ha tocado Y ya está Valverde No hay nada más No hay más historia Jugadores con compromisos internacionales Tío Otro parón de selecciones Por favor El último ya Por lo menos hasta marzo Es lo único positivo Que podemos decir Que es el último hasta marzo Pero viene clásico Y esto es Esto es bueno Esto es bueno Michel se irá Cedido al Watford En invierno Y nosotros Nos vamos a enfrentar Al Barça 28 puntos Al Barça 29 nosotros 30 al Atlético de Madrid Nosotros deberíamos tener más Si no fuese por las cosas Estas raras De la simulación rápida Pero estamos ahí Estamos ahí Estamos solo a un punto de Atlético Y hombre Es muy clave ganar al Barça De momento Creo que todos los partidos Contra el Barça Han sido victorias ¿No? Si no me equivoco Si no me equivoco Todos los partidos Contra el Barça Han sido victorias Y Estamos hablando De la temporada anterior Con Hazard Y no con Mbappé Y tenemos además A Haaland Pinta bien Pinta bien Vamos a decir que pinta bien Barça Madrid Jugamos además En el Camp Nou Vamos a ver Vamos a ver el equipo Pero han descansado Antes jugadores importantes Así que Ahora debería de estar bien Casi todos O todos Defensa Todo bien Medio Todo bien Calantera Todos bien Pues todos bien Oye Todos bien En todas las posiciones Pues para adelante Para adelante Convocamos a Brahim ¿O qué? Que Brahim puede cambiar cosas Así que voy a dejar fuera a Jovic Porque Haaland Tiene muy buena resistencia Y no se suele cansar Así que fuera a Jovic Convocamos a Brahim Que amabinga En lugar de Modric Como venga Al lugar de Modric Creo que sí Porque tiene más recorrido Más resistencia A estas alturas De la carrera Vale Y vamos a Insistir con Karim Benzema Que no está demasiado fino ahí Es que pasa una cosa con Benzema Benzema tiene de pase largo Que lo he estado viendo Tiene 70 de pase largo Tío Es que Alguien me puede explicar Mbappé tiene más pase largo Que Benzema Pero ¿Qué es esto? Es que a mí me parece una broma A mí me parece una broma Que Benzema tenga 70 de pase largo Claro, lo comparas con Modric Que jugaba ahí 85 Lo comparas con Asensio 80 No ayuda ese pase largo De Benzema Para dar ese Último pase muchas veces Y encontrar posición De disparo ¿A qué juega Koeman? Dejen trabajar a Koeman A ver, a ver Dejen trabajar a Koeman Pero Pero va a jugar Grimaldo de central izquierdo Pique de lateral izquierdo Agüero De centrocampista Y Pedri de delantero centro A ver Dejen trabajar a Koeman Pero Igual Koeman está haciendo cosas raras ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno Pedri delantero centro Agüero de centrocampista El multiverso Ha llegado al Barça Koeman ha traído el multiverso Al Camp Nou Ojo al clásico este Que vamos a ver Barça-Real Madrid Disfrutemos el espectáculo Vinicius ha reventado a Piqué En la banda Como es lógico Y ha podido sacar Un centro facilísimo A Haaland 0-1 ¿Qué? Bueno, 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 bueno El cruisismo La posesión Ha acabado con Lenglet Tirando los balones Atrasada a Tresteegen Y marcando su gol en propia ¡Oh, oh! ¡Qué partido! Esto está siendo ridículo Esto está siendo ridículo No estamos consiguiendo Generar ocasiones Y me está jodiendo Me está jodiendo Que ahora mismo No le estamos marcando Ocho goles a este equipo Me está jodiendo No sé qué estamos haciendo De verdad No sé qué estamos haciendo Que no le estamos marcando Ocho goles a este equipo Tan lamentable Hemos perdido ahí un balón No sé qué está haciendo Pau Torres, tío Ha recuperado el balón Y ha perdido el balón Dentro del área No sé qué hace No sé qué hace No sé qué estamos haciendo Porque Es que no entiendo No entiendo Lo que estamos haciendo Hombre Hombre Hemos marcado Otro gol 1-3 Vamos a ganar el partido Después de ese Buen giro Esa buena jugada de Haaland Que ha finalizado Brahim Hemos hecho un mal partido Por lo ridículo Que era este Barça Porque era ridículo Hemos hecho un mal partido Hemos hecho un mal partido Hay que decirlo ¿Hemos ganado 1-3? Sí Bueno, también habíamos ganado 1-3 Al saltar el partido El primero Y no me ha parecido Un buen partido Pero bueno, vale Supongo que vale Supongo que vale Hemos conseguido la victoria Hemos estado lejos De no conseguir la victoria Ha estado muy lejos Que el Barça empatase Era casi imposible Que eso ocurriese El gol de Teresca En propia puerta Yo no sé si se ha sido El Englet El Englet ha sido El que ha dado el balón atrás Pero bueno Se lo han dado a Teresca En propia Es que es un meme Es un meme este equipo Pero bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando El episodio de hoy En el siguiente Comenzaremos con ese partido Frente a la selección noruega Último parón de selecciones Hasta marzo Y hay aquí Oferta por Altuve No sé que me estás contando No sé quién es este jugador No me interesa No me interesa Tío 2.700 me iban a pagar Por Altuve 2.700 voy a pedir Por un jugador Que no se va a ir O no es probable Que se vaya No tenía minta Que se vaya a ir Pero bueno Yo pido ese dinero Si pagan bien Y ya el jugador Si quiere irse Se va Y si no pues no se vaya Tío Chicos Ojo En el siguiente episodio Comenzamos contra el Atlético de Madrid En Liga Cuidado Ese partido importante He pedido 2.700 ¿Verdad? He pedido 2.700 Y me acaban de ofrecer 3.100.000 Este juego Este juego Con los bugs Supera Supera todo Supera todo Todo lo conocido Y todo lo que queda Por conocer Ahí vemos la clasificación 10 puntos nosotros 9 Portugal 7 Noruega Ojo que no nos podemos Podemos despistar Y este ya es el partido De vuelta contra Noruega Habrá que ganar Y habrá que intentar Cerrar esa clasificación Para la Eurocopa 2024 Chicos La Eurocopa de Alemania Alemania 2024 Chicos dejadmos el episodio aquí Espero que os haya gustado De todo eso Dejad un like Si queréis Y nos vemos En la próxima Chao Game over Game over Gracias por ver el video.